Hola a todos sean bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Snap y continuamos por donde lo dejamos, habíamos completado la ruta de la cueva y desbloqueamos la siguiente ruta que sería la del valle, así que vamos a iniciar Ya falta muy poco para terminar el juego, estamos muy cerca del final y creo que esta ruta es un poco complicada porque como es de agua van a estar saltando pokémones de agua por ahí aquí hay unos caparazones que hay que pegarles con esto para sacarlos del agua y son unos squarles ok, creo que le tomé fotos de frente ¿qué más hay por acá? hay que hacer esto, ahí sale un golden creo que no alcancé a un dratini es que salen muy rápido, no alcanzo a tomarles la foto quiero ver si salen de nuevo ah, no salen bueno, aquí hay unos geodud que para tirarlos de la pared hay que lanzarles esto y así se caen y con esto sale un sandro que voy a tratar de guiarlo hasta acá ok, este lo tiramos también y sale otro vamos a ver si los puedo guiar a los dos para acá este también bien y ya tendremos aquí los tres vamos a tomarles una foto ok por aquí hay otros dos a ver si alcanzo aquí tira estos dos ok y este también y con esos dos se cae el graveler y con eso sale un sandlash vamos a darle de comer ok al graveler no le voy a tomar fotos de momento porque más adelante le voy a tomar una buena foto y al maki tampoco por acá creo que no sale nada creo que no porque como estamos bajando y aquí ok no sale nada que raro haciendo esto es para que salgan pero no me sale ningún pokemon bueno ah bueno, un magic ok, ya le tomé foto a la magic aquí hay un stardew a ver si se pone de frente esta podría estar buena ok en el juego original como no tengo la mira roja con la mira roja cuando le toman la foto a los stardew se supone que lo siguen hasta el final del río y luego evolucionarían en un stardew pero como el emulador tiene los errores aquí con este juego no me siguen ok aquí llegamos a un remolino que hay que lanzarle estas pelotitas a ver tiene que brillar así le lanzamos varias y sale un dragon egg ok me encanta el dragon egg vamos a tomarle fotos a ver quiero alejarme un poquito más creo que esas son buenas fotos vamos a ver que sale por aquí vi algo saltar pero no me fijé que era ¿Golding? no no pude está complicado ¿Golding? con brillitos con brillitos salió de espalda creo a ver si me sale un dratini aquí está ok bien ese salió muy rápido a ver si me sale uno con brillitos creo que aquí ya no me sale nada ¿Golding con brillitos? ok y aquí está una ruta que para abrirla hay que apretar este botón pero no voy a hacer eso ahorita lo voy a hacer cuando vuelva a hacer esa ruta vamos a marcar aquí las fotos espero que hayan salido bien las fotos aquí de los tipo agua el Squirrel que le falta un ojo tremendo bug aquí queda un Golding solo le tomé la cola esta está buena esta está cayendo pero está más cerca voy a elegir esta lástima que esté de espalda qué lástima ok me fui muy para atrás aquí queda un dratini Geodut vamos a elegir cuál podrá ser esta no tiene humo pero tiene los ojos cerrados voy a elegir esta aquí están los Andrus los tres uno saltando este podría ser aunque esté saltando está de espalda esta no sé si aquí está feliz yo creo que sí voy a elegir esta espero que esté feliz Sunlash esta voy a elegir esta porque está más cerca y conociendo al profesor Staryu a ver esta esta está buena el Dragonite que le tomé varias fotos me gusta porque el Dragonite hace las animaciones del Pokémon Estadio y es un detalle curioso no se le ve la cara que rabia no se le ve la cara estaba muy cerca yo vamos a elegir esta y el el Golden ahí elegí la del Golden Latini no se le ve la cara me da risa esta foto creo que voy a elegir esta más que todo porque se le ve el cuerpo entero o esta es que esta está muy fea la verdad a ver no me convence ninguna pero voy a elegir esta ok no queda más nada no listo vamos a ver que sale ok el Squirrel que se ve muy lejos y eso que yo creí que le tomé una foto más de cerca ok 2500 el Geodude 380 900 ok 2500 bien se ve un poquito lejos la foto y eso que yo la veo bastante cerca Sandro 440 ajá ok está animado técnica bien otro Sandro 800 muy bien lástima que no llego a los 4000 Sunlash 960 casi 1000 puntos ok casi llego a los 4000 Stardew esa foto está buena verdad aunque está un poquito lejos 1000 2500 ok está bien Dragonite 950 casi oh es un Dragonite ok no me digas como es la técnica está en el centro ¿no? 4300 otro 1300 ok Golden haciendo salpicadura creo o saltando Chapuzón ok 1500 3000 bueno está bien Dratini que no está muy bonito la verdad 330 está saltando ajá 1100 2200 ok bueno está bien ahorita voy a volver a hacer la ruta hay un extraño botón ok ese fue el botón que dejamos al final vamos a hacerlo bienvenido de nuevo ok ahora vamos a ir a presionar ese botón vamos a ver si puedo tomar mejores fotos a ver si puedo reunir los tres Squirrels 1 2 y este 3 ahí fallé ok ahí están los tres a ver vamos a tomar los tres aunque esté de espalda y aquí hay que lanzar esta cosa para acá hasta que salga un Magikar por ahí ok ahí sale el Magikar y el man que golpea al Magikar y lo manda al diablo ok eso es bueno más o menos aquí salió un Dratini pero no le tomé foto Golden el Geodude no sé si tomarle una mejor foto a ver a ver si puedo mejorar la foto del Geodude está un poquito más de frente ¿verdad? a los Sandro creo que no ahí está el Sunlash y creo que le voy a tomar la foto al Gravel nada más para registrarlo para mientras Dratini no no llego Dratini uy esta está buena ok creo que puede tomarle una buena foto espero que sí a ver Gravel lo tiramos voy a tomarle la foto así listo el Mankey todavía no a este la voy a pegar uy golpearle bien nunca fallo por aquí no sale nada ¿verdad? bueno muy importante aquí el Magikarp va a caer por acá a ver cuando cae ¿dónde está el Magikarp? aquí está y al Magikarp le pegamos con eso entonces el Magikarp salta hacia la cascada y evoluciona en un Garados que está muy cerca de mí y me va a comer a ver a ver ok creo que está muy cerca ¿me puedo pegar con esto? ah sí puedo me encanta ya saben que cuando un Magikarp subió una cascada evoluciona y creo que eso fue una hidrobomba no sé si la cuente la verdad no estoy seguro pero bueno ayer le sacamos la foto al Garados aquí no sale nada ¿verdad? creo que no vamos a acercarnos al Remolino porque me parece que hay un Dratini por ahí saltando que creo que siempre sale lo vi por acá creo ahí está vamos a ver ¿sale de nuevo? ok voy a lanzar esto para estar un poquito más lejos del Dragonite y tomarle una mejor foto ok sigue estando un poquito cerca ok y aquí hay un Mankey que hay que tratar de pegarle con el Squirrel a ver creo que ahí sí bien ahora ese Mankey va a estar por ahí en el suelo y a ese Mankey le voy a tomar la foto porque va a estar muy cerca aquí no va a salir nada no, no sale nada bueno el Magical ya lo tengo aquí está el Mankey quédate quieto ok está muy cerca y le pegamos con esto ah no llegó creo que porque me acerqué demasiado sí porque si le hubiera estado más lejos le hubiera pegado y hubiera presionado este botón esto me pasa por tratar de tomarle la foto pero bueno yo creo que voy a hacer un corte y ahí los veo cuando esté a punto de presionar el botón pero para mientras a ver Squirrel aquí están tres vamos a elegir esta rápidamente Golding vamos a elegir esta Geodude esta está fea pero vamos a elegirla Dratini esta está muy bonita ok esta por aquí el Graveler aquí está esta ¿qué más? el Gardo que es nuevo está muy cerca esta esta se ve graciosa no tengo una donde está haciendo el ataque de agua mmm es que no sé no sé si me la cuente no quiero desperdiciar la foto a ver voy a elegir esta es que las demás están muy pegadas vamos a elegir esa Dragonite un poquito más cerca aquí está saliendo y esta está un poquito parecida vamos a elegir esta para para ver si me da más puntos y el Mankey que me acerqué mucho esta está muy buena no me puedes negar que esta está muy buena vamos a ver ok Squirrel que son varios más que uno 500 está bien 1000 1500 3000 otros 800 uy casi 4000 mucho mejor valió la pena Golden 300 ok 1200 Chepuzón bueno este está mejor por alguna razón Heodut ¿cómo está esta? 430 ok 900 va a estar mejor esta muy bien por poquito Dratini 310 nada no puedo creerlo pero si está de frente la foto no puede ser bueno lo que tú digas grábele que es nuevo 500 920 ok 2800 ok elgado que también es nuevo 790 voy a intentar tomarle la foto parece asombrado ok no sé si exista un hidrobomba o algo así casi 4000 Dragonail 900 ah no esta es la anterior va a estar mejor la anterior 4300 ok bueno Mankey que es nuevo 630 en serio tan poquito si estoy pegado a él 1000 bueno me esperaba más puntos la verdad lástima que no pude presionar el botón ok lo que voy a hacer ahorita es volver a esa zona y los veo cuando vaya a presionar el botón así que ahorita vengo ok ya estoy de vuelta ya tiré al Mankey y esta vez sí le voy a dar en toda la nariz a ver que con eso bastaría y así hacemos que presione el botón y abrimos una nueva ruta que en realidad no lleva a ningún nivel nuevo es solo como un campamento secreto ahorita lo van a ver hola Misu qué sorpresa verte por aquí supongo que te gustará saber por qué estoy aquí ah bien recibí información muy interesante en el laboratorio Pokémon parece que hay 6 señales de Pokémon escondidas en esta isla tiene algo que ver con importantes Pokémon que habitan en ella las señales son lugares que recuerdan a algunos Pokémones una de las señales es una montaña parecida a un Ductrio vine a buscarla sin embargo no pude adentrarme más en la isla así que no la encontré has visto una montaña que se parezca a un Ductrio oh tengo una idea si encuentras las señales Pokémon toma una buena foto como si de un Pokémon se tratara puede que descubras pistas en las fotos y lugares donde las tomaste debo repetirlo o no espera añadiré una página de señales ok nos vemos después ya les voy a explicar de qué va eso también aproveché para tomar unas fotos a ver qué sale vamos aquí rápidamente sí, le tomé de nuevo a los Sandro nada más por curiosidad a ver qué sale ok, ya está el Sandlach que esta vez le di de comer no sé si le de más puntos el Garado puede elegir la foto donde está echando el agua para ver si es que existe una hidrobomba o algo mmm, cuál de estas dos aquí está haciendo la hidrobomba así que en teoría cuenta y la foto tiene buena tiene un buen encuadre creo que voy a elegir esta Tratini traté de tomar una mejor foto vamos a elegir esa ok, creo que voy a elegir esta y el Dragon ahí también a ver la tomé un poquito más lejos para verle la cara a ver, a ver, a ver mmm bueno, no sé está un poquito más lejos que la normal vamos a elegir la que vamos a elegir esta ya por elegir ¿qué más? no hay nada ok, listo Sandro vale más esta 300 no ok, está mejor esta sí, definitivamente bueno lo intenté Tanlesh comiendo 840 está feliz ok en 1900 es mejor esto a pesar de que está feliz qué raro Garados está haciendo hidrobomba qué fuerte ok dio puntos técnica está mejor esa está bien me lo imaginaba aunque no salió que saliera hidrobomba Tratini 300 en serio sigue siendo mejor esta pero es que esta foto es una porquería por Dios Dragon ahí creo que va a estar mejor esta ¿no? sí ok, me quedo con esto bueno vamos a ver si me da algo ahorita que termine bienvenido de nuevo ok aquí tienes algo que te facilitará la búsqueda de las señales Pokémon ¿no sería genial que el 01 avanzara más rápido? claro que sí ahora me dio un acelerador con esto irá más rápido exactamente es lo que quería no primero mira las señales de la página Pokémon bueno, eso no hace falta las señales Pokémon ya les voy a decir yo qué son aquí no se abre nada bueno, les voy a explicar rápidamente qué son esas señales Pokémon que mencionó el profesor Oak las señales Pokémon son como que un grupo de objetos o de cualquier cosa que forman la silueta de un Pokémon no dice qué Pokémon es pero se ve en la silueta de qué Pokémon es entonces esos están expresidos por todas las rutas y hay que ir buscándolas pero eso lo voy a hacer en un video aparte ya aquí voy a dejar este video entonces en el siguiente video lo que haría yo es recorrer ya cada ruta buscando esas señales Pokémon y creo que voy a aprovechar también para tomar mejores fotos con las nuevas cosas que nos han dado que es la bola pestosa esa y la manzana pero bueno voy a dejar hasta aquí el video así que gracias por verlo les mando un abrazo enorme cuídense, saludo y hasta la próxima